Buenos días, soy Ernesto Delgado, gerente de distribución y trading de Intéligo. En esta oportunidad me encuentro en el piso de la Bolsa Valores de Lima. Hemos venido a listar cuatro o cinco nuevos instrumentos financieros denominados los iBonds. ¿Qué son los iBonds? Los iBonds son ETFs que son administrados por BlackRock, uno de los gestores más grandes del mundo. Y a diferencia de los ETFs comunes, los iBonds tienen un vencimiento de lima. ¿Qué significa esto? Que tienen una cartera de bonos con vencimiento predeterminado de ese ingreso. Además, son de muy bajo costo y permiten tener una cartera muy diversificada para cualquier tipo de cliente. Es así que hoy en la Bolsa Valores de Lima vamos a tener listados cinco iBonds. Uno de bonos del Tesoro Americano con vencimiento en diciembre del 2024. Tres de bonos de grado de inversión con vencimiento en diciembre del 24, del 25 y del 26. Y finalmente, el quinto iBond será de bonos de high yield o alto rendimiento con vencimiento en diciembre del 2024. Esta es una alternativa de inversión muy, muy barata y usted podrá acceder a través de la Bolsa de Valores de Lima. Los invitamos a conocer más de los iBonds a través de su casa de Bolsa Valores. Muchas gracias.